no todo pueden ser malas noticias para los venezolanos en los últimos días finalmente los venezolanos que tenían la suscripción con directv y nuevamente la tienen más de dos millones de venezolanos que habían dejado de recibir la señal nuevamente la están recibiendo en sus casas acuérdense que por el tema de globovisión y pbs a tv fue que se suscitó este embrollo entre la multinacional y ti anti y el gobierno de maduro porque y ti anti decía que no podía permitir por el tema de las sanciones por parte de los eeuu que directiv y permitiera transmisiones de estos canales hoy en día una compañía chilena es que el capital compró directv y venezuela y nuevamente los venezolanos disfrutan de este sistema de cable durante tres meses no van a pagar un centavo y ahora que el gobierno de maduro negoció con esta compañía chilena guaidó el representante de la oposición dice que gracias a él la señal le llegó a los venezolanos y que la salida de directv y fue por pura soberbia de maduro desde cuando guaidó está actuando como jefe del ejecutivo venezolano porque por la razón que sea que salió directv y venezuela es ahora el gobierno venezolano quien nuevamente negoció para que los usuarios pudiesen disfrutar de este servicio de cable como hecho curioso ni globovisión y pedevesa tv están siendo transmitidas en esta nueva parry en el día de hoy domingo 16 en una de las transmisiones que yo realizo por este canal todos los domingos a la una de la tarde recibimos la queja de empleados de pedevesa de jubilados quienes no han recibido su jubilación a quienes se les debe una cantidad de dinero por parte del gobierno de venezuela me han mandado en el día de hoy un comunicado a mi correo electrónico les pasó el mensaje de parte de más de 30 mil jubilados de pedevesa quienes merecen que les den sus sueldos y sus intereses qué bueno sería que quienes están encargados funcionarios del gobierno de venezuela tomen cartas en el asunto sobre todo porque es el tema de personal ya de la tercera edad que merecen su consideración y su atención esperamos que a todos estos viejitos y viejitas que trabajaron tantos años y brindaron su servicio a pedevesa el gobierno de maduro los atienda como ellos y ellas se merecen como ciudadanos venezolanos que entienden obviamente la situación tan dura por la que está pasando el país pero que piden a gritos que se les tenga en cuenta algo poco común ocurrió en venezuela les voy a mostrar un vídeo de un ilícito que cometieron dos miembros de la fuerza armada venezolana y quienes recibieron un ejemplar castigo les tocó pedir disculpas retribuir lo que se habían robado y realizar una serie de trabajos en la finca de un hombre que se quejó de que le habían pedido una cantidad de dinero que lo habían extorsionado para proteger el pueblo y no para agredir en este momento vengo a pedirle la más sincera disculpas señor de ángel por el ejercicio que en entre dos días atrás porque mi compañero esto no va a volver a pasar y de parte de la fuerza armada bolivariana el pueblo que hace vida en esta línea fronteriza con la protección de la fuerza armada nacional bolivariana la protección de nuestro ejército bolivariana la dama que ven en pantalla es paloma senadora colombiana ferviente defensora del expresidente uribe una foto antigua lo vemos en compañía de su esposa y dos de sus hijos el hombre que ven en pantalla es el alcalde de la ciudad donde yo vivo ciudad medellín daniel quintero quien recientemente le recibió la renuncia a la junta directiva de pm la empresa que maneja el tema de la represa de ruiz tuango esto es una imagen muy triste tiene que ver con la muerte de cinco jóvenes recientemente en el cauca abogado el abogado uribe sigue con el tema de defenderlo lo mismo que mike pence vicepresidente a los eeuu quien defiende a capa de espada a uribe y pide que permitan que se defiendan libertad esta también ha sido la posición de pompeo quien recientemente manejó el tema de esta resolución en las naciones unidas donde pedían que se prolongara esta resolución sobre el tema de compra y venta de armas por parte de irán esto fue una llamada de suma histórica donde están los miembros del consejo de seguridad habemos al presidente del consejo de seguridad de indonesia y a la representante de república dominicana quien fue la única que votó a favor de los eeuu esta imagen también en el archivo en mi archivo pertenece a este derrame de petróleo en falcón de este barco de pv esa nuevamente les informo que no viene del palito que está este derrame de petróleo no proviene de la refinería el palito como muchos han querido decir en los últimos días este derrame está siendo solucionado por parte del gobierno tiene cuadrillas dedicadas las 24 horas del día a recolectar este hidrocarburo este crudo esta imagen aquí ven soldados de los eeuu en colombia todavía no ha habido una posición por parte del congreso que autorice la llegada del tránsito de estos hombres en mi país y vuelve obviamente a estar de moda el tema putin irán trump y presidente de china y el presidente rohani dirán sobre el tema de que irán nuevamente a poder comprar armas a lo presidente mexicano hizo un ofrecimiento recientemente a venezuela de poderle vender gasolina pero no se ha visto la gasolina y este fue el día en que regañaron a abrams en el congreso de los eeuu en el senado este senador murphy le jaló las orejas abrams porque no había podido sacar a maduro del poder había sido una un tiempo perdido la posición de el comandante crey faller sigue siendo muy severa con relación a venezuela y continúa con el tema de que la mayor parte del narcotráfico hacia eeuu proviene de venezuela la posición de el presidente de eeuu inmodificable ya había en elecciones el presidente duque de colombia quien continúa siendo inflexible con su posición de cerco diplomático contra venezuela está muy de acuerdo con esta recompensa en eeuu están celebrando a esta mujer vicepresidente fórmula para la campaña de baile muchos dicen que ella va a traer mucho el voto de los negros pero todavía temas como el de tick tock en los eeuu que dicen que esa empresa la tienen que comprar están esperando respuesta de parte de hong kong la situación ellos han perdido todas estas ventajas económicas comerciales diosdado cabello que ya se alivió pero todavía no lo vemos dando garrote en el mazo dando esta enfermedad es complicada aquí vemos el sistema de escoltas de seguridad el presidente de los eeuu donald trump antes de la llegada a cada uno de los discursos que que él presenta todos los días esta es una imagen antigua de maduro junto a miembros de la fuerza armada porque a pesar de no ser militar en este momento él es el jefe supremo de la fuerza armada de venezuela el tema de arabia saudita de israel está muy de moda en este momento y trump sigue jugando golf no se pone la tapabocas y sigue muy candente el tema de black lives matter en los eeuu y mientras esto ocurre en colombia los niños se mueren de hambre en la guajira no hay comida menos para tapabocas no hay agua con que tomar menos con que lavarse las manos y el tema de líderes sociales sigue muy de moda en nuestro país es algo que ocurre todos los días y mientras esto ocurre miren cómo defienden a uribe quien está atendiendo un pedido de la corte suprema del sistema judicial colombiano y salen estos 100 200 carros a defender a uribe por este canal desde el día de hoy empezaré a mostrar vídeos documentales fotos que tengan que ver con el sufrimiento del pueblo venezolano con el sufrimiento del pueblo colombiano y de otras partes del mundo por eso antes de continuar quiero mostrarles un vídeo de la protesta que realizan algunos de los jubilados de las maestras los médicos las licenciadas que la lucha es de todo que aquí no hay restricción por eso a todos esos compañeros perroleros las maestras los médicos las licenciadas que la lucha de todo y aquí no hay restricción ni de nómina mayor ni de nómina mayor señores cansados de la desidia cansados del fracaso de la gerencia nefasta que han manejado que debe se quiere decir que los trabajadores hemos sido culpables del detenido de la empresa negativo estoy viviendo como trabajador de la primera industria del país es tan precario como todos los que estamos aquí viviendo hermano déjeme decirle que lo que dice es embuste entonces usted no es ningún presidente obrero porque si usted fuera un presidente obrero usted pensara que los 300 mil bolívares que ganamos nosotros semanal no nos alcanza ni siquiera para comprar un pollo o sea tenemos que estar comiendo casi todos los días sardinas con yuca porque es para lo único que nos alcanza el salario estamos aquí porque necesitamos asistencia médica directa nosotros los trabajadores petroleros perdimos la contratación colectiva 2017-2019 que se venció en octubre nunca se discutió ya estuvieron en el segundo contrato colectivo y no lo habíamos tenido porque parece ser una política de eliminar las contrataciones colectivas por favor le hacemos un llamado al ministro al ejecutivo nacional a nuestro presidente genero de la resunción 27 92 implementemos a un lado de salariales que favorecen a los trabajadores la gente está berraca la gente está enojada porque no le están cumpliendo con la pensión porque les deben pensiones ya de años atrás y le deben intereses por este canal de hoy en adelante voy a seguir mostrando los problemas que aquejan a la gente para buscar soluciones a la espera de su próxima visita me despido de ustedes que la pasen todos muy bien